Hola, hola mis niñas, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Estoy súper súper contenta de decirles que en hacer este video ya que siempre me preguntan cómo le hago para tener un cabello pues un poco decente y bastante largo a pesar de ser rizado, ya que el pelo rizado al encogerse realmente no crece mucho, aunque tú dejes crecer, se encoge y no se nota el crecimiento, pues yo me lo corté hace poco y casi me vuelvo loca, yo dije ¿qué hice? me quedó por aquí y vean ya mi cabello, está muchísimo más largo, ahí lo puedes ver, está muchísimo más largo y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, he estado en estos meses haciéndoles, haciéndole a mi cabello un tratamiento que quiero hablar de ellos, pero antes que nada, antes que nada, quiero decirles que este video es en colaboración con mi bella amiga Esme Makeup, ustedes no saben, ustedes no saben la historia, yo creo que ni ella la sabe, ella es una de las primeras youtubers que yo seguí, de las primeras que yo le hice un comentario y me contestó y yo wow, me dice ganó mi corazón esa mujer hermosa, preciosa y desde hace muchísimos, muchísimos años yo la sigo, después yo abro mi canal y ustedes pueden creer que hoy en día me toca hacer una colaboración con ella, para mí es algo súper importante y me siento bastante orgullosa y agradecida con ella por permitirme estar con ella junta en un video, ella es una mujer increíble, siento que tenemos muchas cosas en común, nos encantan las cosas naturales, las cosas de belleza, mascarillas, cosas del pelo, faciales, nos encanta, tenemos más o menos la misma edad, somos de donde mismo, casi en México, por favor, por favor, yo sé que yo creo a lo mejor ya la conoces, quien no la conoce es Me Makeup, por favor si no la sigues, aquí abajo te voy a dejar el link de su canal y por aquí va a aparecer la i para que te vayas directo a su canal, ella va a traerles un facial, me encantan, he hecho de sus recetas, tanto de cocina como de cuidado de la piel, casi todas, me fascina, así que te invito a que vayas a verla, es una increíble mujer, somos casi de la misma edad y estamos muy guapos a pesar de que ya entramos en los 30, bueno mis niñas, ahora quiero decirles como le hago para tener el cabello así, fuerte, más que nada fuerte, bonito, saludable, largo, a pesar de que hace poquito ustedes saben que me lo corté, es muy muy sencillo, así que si tú quieres saber, pues quédate a ver el video, bueno mis niñas, estoy bien bien emocionada porque esta es una mascarilla diferente, es una mascarilla especial para el cuero cabelludo, yo me di cuenta que, no sé si ustedes saben, pero los chapús, los acondicionadores en todo, algunos tienen parabenos o millones de cosas, químicos y tanta cosa que le metemos a nuestro cabello, nuestro cuero cabelludo también suda y segrega grasa, pues los poros de nuestro, los folículos o los pequeños huequitos que tenemos, no sabes cabello, poros como le quieras decir, ellos también se tapan, se obstruyen con tanta cosa que se le queda ahí, aunque tú te laves a veces no se va del todo, entonces ellos se tapan y el poro, la fibra del pelo empieza a salir un poco más lento, porque eso está tapado y todo eso, y hace que el cabello se te vaya adelgazando y que se te caiga con muchísima más facilidad y que el cabello crezca mucho mucho más lento, bueno pues yo hice esta mascarilla, hace ya meses, no quería hacerselas desde el principio, porque estaba esperando los resultados y como ven, ustedes recuerdan, yo tenía el cabellito como por aquí, y vean, ya ha crecido mucho, vean, donde se supone que va la cintura, donde se supone que va la cintura, por ahí va ya y es abundante, está sano, está fuerte, y pronto también van a tener mi rutina del cabello, así que esperenla, está bien pronto en el canal, esta es una mascarilla que vamos a poner en nuestro, en solamente nuestro cuero cabelludo, no nada más la vamos a dejar 10 minutos, sino que vamos a hacer masajes circulares en nuestro cuero cabelludo con ellos, a veces nuestro cuero cabelludo está muy seco, como que te pica, y ves como cositas, como caspa, como toda esa cosa, y son acumulaciones de cosas del mismo cabello, el cuero cabelludo se agrega residuos de champú, de gel, de mousse, de tanta cosa, y vamos a exfoliarlo, esto solamente se hace una vez al mes, yo la hago una vez al mes, ya tengo como unas 4 veces que la hago, y como ven, me fascina, estoy encantada con esta mascarilla o desintoxicación del cuero cabelludo, o como le quieran llamar, es un detox a tu cuero cabelludo increíble, vas a lograr con esto un cabello mucho más grueso, muchísimo más largo y súper, súper sano, una cucharadita de baking soda, ya el baking soda yo lo utilizo, ustedes saben que yo hago mi limpiador facial con baking soda, por aquí les voy a dejar el video, si no lo han visto, me encanta, vean mi piel, vean mi piel, está bastante bien, así que no le tengan miedo al baking soda, este es un limpiador natural, que es lo que va a hacer el baking soda en nuestro cuero cabelludo, aparte de que tiene unos gránulos muy finos, va a exfoliar, a nosotros hacerlo suave, este va a absorber las grasas, los residuos, y todo lo que esté ahí de más que no necesitamos, eso es lo que va a hacer el baking soda en nuestra cabecita, dos cucharaditas de aceite de oliva, que es lo que va a hacer el aceite de oliva en nuestra cabeza, va a hacer que nuestro cuero cabelludo no esté seco y esté como que humectado, como que hidratado, como que le va a dar ese no sé qué, qué, qué sé yo, a nuestra cabeza, por ejemplo, mi cuero cabelludo es demasiado, demasiado seco, esto le va a ayudar muchísimo a que no esté seco, el aceite también previene a la caída del cabello, ya que tiene unas hormonas ahí, que este aceite en particular, ayuda para que no se nos caiga el cabello, así que si lo puedes sustituir por otro aceite, y me preguntas, claro que sí, yo siempre lo hago con aceite de oliva, pero, porque yo utilizo mascarillas de coco semanales, pero tú lo puedes hacer con cualquiera, yo estoy utilizando, por lo que investigué, aceite de oliva, pero si tú tienes otro aceite, no te detengas y hazlo, ya que el componente principal es el bicarbonato de sodio y la canela, cuánto de, media cucharadita de canela, porque la canela, la canela es increíble, hay muchísimos tratamientos que son muy famosos por llevar este ingrediente para hacer crecer el cabello, la canela, antiviral, antifungal, no sé cómo se diga en español, antibacteriana, algo así, esta ayuda a matar las bacterias, previene más o menos de infecciones en nuestro cuero cabelludo, y de tener todo eso, ya ves que yo, nosotros con el pelo rizado nos tenemos a recoger, y a veces me salen unos granitos pequeñitos, bueno, con la canela previene todo esto, y a mí me encanta, ustedes saben que tengo mascarilla de canela, así que les dejaré el video por aquí, porque me encanta, y también siento yo que la canela, al tener eso como picacito, ya ven que hay hasta bálsamos rabiales de canela, porque te los ponen un poquito gorditos, siento que reactivan la circulación del cuero cabelludo, y hace que esté bien circulado, está el poro abierto, y todo se hace un conjunto, que el pelo crezca fuerte, sano, con bastante circulación, sin obstrucción de poros, y tu cabello crece largo, y súper, súper sano. Ok, ya vieron cómo es, nada, prácticamente, exforias con esto, con tus manitas, el cuero cabelludo, yo un ratito lo dejo entre 10-15 minutos en lo que preparo el baño, y me lavo mi cabello con acondicionador, champú y acondicionador. Esto es lo que yo tengo haciendo, porque me corté el cabello, y sentí que fue el peor error de mi existencia, pero ya mi cabello ya va largo, y me siento bastante feliz, así que, por favor, hazlo una vez al mes, masaje, lo dejas 10-15 minutos, y te bañas. Me encanta. Recuerden, siempre, 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 no olviden usar cada semana un tratamiento para el cabello, ya sea como el de mayonesa, se los dejaré por aquí, o simplemente poner en todo tu cabello, antes de bañarte algún tipo de aceite. Yo uso de coco, de almendras, del que tenga, de aguacate, de durazno, y me pongo una bolsa para crear un tipo de invernadero, y así que nuestro cabello siempre esté bien, bien, como humectado, con ese cuero cabelludo sano, sacioso, guapetón, tipo Ariel de la Sirenita. Así que, mis niñas, bueno, de verdad, espero que les guste y les sirva mucho. Díganme aquí abajo que me fascina, me fascina leer cuando me dice, Cata, me sirvió. Cata, mi cabello está increíble, yo me siento con el corazón que se me quiere salir por acá, y por allá, y por todos lados de felicidad. Mis niñas, muchísimas gracias por quedarte a ver el video, lo valoro con mi corazón. Muchas gracias por suscribirte, por tus comentarios, por tus likes, comparte este video si te gusta, y por favor, si vas al canal de mi amiga, ponle abajo, vengo de parte de Cata, para mí ella es alguien súper importante, apóyenla, yo la quiero muchísimo. Mis niñas, las quiero mucho. Dios me las bendiga siempre, no te olvides, besos, entrenado enfrente, y tenemos una cita en el próximo video. Dios te bendiga. Dios te bendiga.